20 mil dólares, ahí tenemos al número 2, despreciado del S-Metal, entena Anderson Santiago, su jinete es Alexis Feliciano, 114 libras, y está en estos momentos pagando 360. El número 3, Don Piero, el campeón dosañero del 2000, del Análisis Farm, entena Gengo Rodríguez, su jinete Piro Roena, 118 libras, también está pagando 360. Y finalmente, ahí tenemos al número 1, Guayabo Dulce, ahí lo vemos en pantalla, Guayabo Dulce, que estaba fuera del desfile, del Hacienda Edén, entena H. Gómez, su jinete es Luisa de Jesús, 104 libras, paga 36 dólares como dividendo mínimo. Y nos falta el número 4, Yagrumo, del J.M. Stable, entena Alvarado, su jinete es Rafi Roena Jr., 111 libras, y este ejemplar está pagando... Esperamos por la salida. Sigue encuadrando, ahí en la milla hay un 16. Se ven quietos, y ya abren. Las compuertas, salió último, despreciado, Don Piero a la delantera, los primeros 75 metros, domina por medio cuerpo, despreciado, adelanta adentro y se coloca a su lado, a un cuerpo, Guayabo Dulce adentro en el tercero, dos más atrás, tres ahora, queda Yagrumo en la última posición. En la primera curva, despreciado, limpio, al frente por un cuerpo, Don Piero fuera en el segundo lugar, a cuatro, Guayabo Dulce al tercero, tres más atrás, en el último lugar, sigue el ejemplar, Yagrumo. Entrando en la recta lejana, un cuerpo al frente, despreciado Don Piero, viene a buscarlo ahora y comienza a poner presión. Están acercándose al poste de los mil metros, despreciado, domina por tres cuartos de cuerpo, Don Piero al segundo, a unos siete cuerpos, Guayabo Dulce en el tercero, a tres en el último lugar, sigue Yagrumo. Están ahora en el poste de los ochocientos, despreciado cuerpo y cuarto en la delantera, Don Piero para el segundo lugar, ocho, Yagrumo pasa al tercero, último medio, queda Guayabo Dulce, están en el poste de los seiscientos metros, despreciado, se despega al frente con cuatro cuerpos, Don Piero al segundo lugar, siete más atrás, luchan Guayabo Dulce y Yagrumo. Están ahora acercándose al poste de los cuatrocientos metros finales y despreciado, domina por seis cuerpos, Yagrumo, pasando ahora al segundo lugar, a uno y medio, en el tercero, Guayabo Dulce, Don Piero queda último, faltando doscientos veinticinco para el final, sigue dominando, despreciado con cuatro cuerpos, Yagrumo, tratando de descontar a la parte de afuera, despreciado, fácil con cuatro cuerpos aquí en los setenta y cinco, despega cinco ahora, va a ganar ampliamente, despreciado por los cinco cuerpos, segundo Yagrumo, para el tercero, Guayabo Dulce y último quedó Don Piero. El poste de los ochocientos, y noten ustedes, dio la impresión que Rovena miró hacia atrás, él sintió algo atrás, aún así trató de mover un poco, el caballo siguió tratando, pero realmente ya se veía un caballo en problemas muy serios, ya despreciado fácilmente, le saca cinco cuerpos, y se le estaban acercando ahí, Rovena trata de buscar al ejemplar, aún así, pero, ya queda último en la entrada de la recta final, y ya, pues realmente la suerte estaba echada para él. Se despegaba ahí con unos cuatro a cinco cuerpos despreciados, y ahí está ganando por algunos cinco cuerpos despreciados, sobre Yagrumo. Se ven quietos. Finalmente se produce la salida de esta séptima y última prueba a la parte de afuera, Libertador trata de irse triángulo en los primeros cien, ya lo domina por medio, Libertador al segundo, en el tercero a un cuerpo están luchando, Yagrumo adentro y a la parte de afuera, One for Sammy, a cinco en la quinta posición, Edwin Juelce y último, el equilibrio entrando a la primera curva, triángulo se despega ahora por cuerpo y medio, para el segundo adentro, Yagrumo, a medio en el tercero afuera, a uno ahora está quedando Libertador a cuerpo y medio en la cuarta posición, se queda One for Sammy, veinticinco, treinta y cinco, los primeros cuatrocientos y es triángulo, cuando entra en la recta lejana el que marque el paso por cuerpo y cuarto, Yagrumo al segundo, el pesco es afuera en el tercero Libertador, a tres en el cuarto, One for Sammy, a seis en la quinta posición, Edwin Juelce y última, casi ocho del equilibrio, van al poste ahora de los novecientos, y triángulo domina por solamente medio cuerpo Libertador, ataca afuera en el segundo, en el tercero a cuerpo y medio, Yagrumo a uno en el cuarto, avanza ahora One for Sammy, van al poste de los setecientos Libertador, está pasando al frente por solamente cabeza, triángulo al segundo, en el tercero a cuatro, One for Sammy a dos en el cuarto, Yagrumo a tres en el quinto, adelanta ahora Edwin Juelce, en los quinientos Libertador, limpio en la delantera, se despega con cuerpo y medio, triángulo al segundo, en el tercero a dos, One for Sammy, cuando van a la entrada, de la recta final Libertador, se mantiene con dos cuerpos y medio, lucha en el segundo, One for Sammy, y el ejemplar triángulo, Libertador cuando faltan doscientos metros, se mantiene con tres cuerpos, allá se cayó el ejemplar Yagrumo, mientras tanto cuando faltan cien, Libertador se mantiene con dos cuerpos y medio, One for Sammy descuenta por el tarde, ganó el seis, Libertador por dos, llega segundo One for Sammy, tercero.